¿Tiene un hermano en el segundo batallón? Sí, señor. Van directos a una trampa. ¿Quién ha pedido chucrut frito? ¡Quemaos, nazis hijos de puta! Mamá, no te duermas aún. No, no, no son para eso. Los niños necesitan un hogar. No, 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 no. Waiting is an excuse so everyone can see her. He's my only cousin. Did he think I should be there? You can't hide your emotions. ¿Eres actor? No, especialista. What we're gonna do together is tell your story. Did you dye your hair again? No, this is me. You don't like it? Is it shorter? I prefer it longer, but... How are you doing? ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ritículo de esa forma delante de todo el mundo? ¡Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. Increíble leyenda que nos conecta a todos. Váyatela. ¿Te parece gracioso? ¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia? Esta familia es rompida. Y eso tiene consecuencias. Quedamos al hombre, con el nuevo hombre. ¿No suena siempre te haces? Gracias. ¿Te pretendes ser amigos porque tu padre es... El dolor es... ...unimaginable. Por todos los santos. ¿Quién coño es esa menuda gilipollas? Es nuestra mejor periodista política. Pues ya no lo es. ¿Vamos a ver qué otras operaciones de noticias podemos... ¿Local TV? No, nadie se ve la TV. Tenemos un nuevo soberano que es joven... ...y mujer. Yo la escoltaré desde aquí. No, señor. Si no le importa. La corona tiene preferencia. No puedes acercarte a una chica musulmana y... ...empezar a tirarle los tastos. ¿Qué esperas que le diga? Hola, ¿puedes darme el número de tu padre? ¿Qué esperas? ¿Tú te dirías que estará en la prisión? Oh, bueno. ¿Tú están tratando, pero no están muy felices? You look... ...ah... ...estrón. ¡No, no! ¡No, no! Some of them will not stop firing for 50,000 years. Tell me how to put it out. You are dealing with something. I'm with the Children's Division of Missouri Social Services. Oh, no. Open. Gypsy's got the mind of a seven-year-old. How old are you? Oh, she's 15. Born in 1995.